Música Gran regañada a la que le dieron a Luis por no acatar órdenes de producción Por mi pasan todos los castigos, regaños, sanciones o premios Yo no creo en la esclavitud y no creo en el racismo Para nada Si tengo que empezar a usar otros términos porque que ofensa Disculpen ¿Por qué es llamada la atención? No por no haber cumplido un juego No es eso, es no haber acatado una orden de producción Porque si aquí no se cumple lo que producción ordena Esto va a ser una anarquía La puerta está ahí No debieran esperar a que se les llame la atención dos veces Ni tres Háganos el favor y retírense los que quieran retirarse Y solo estén conscientes de lo que están dejando atrás Ustedes deciden ¿Quién se va y quién se queda? ¿Se va alguien? Luis Partiendo de ahí Entonces creo que todos somos adultos ¿Quieren ponerme una penitencia? Corre a la casa veinte veces Es mi penitencia Es mi penitencia Maestro quiere que yo agarre esas bocinas y las sube la baja de la escalera ochenta veces Yo lo hago No ha pasado nada O sea que tú quieres poner tus propias penitencias No, 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 no O sea, a que me quieran poner Pero a mí A mí Que rico yo dormir media hora más Porque sé que alguien me va a hacer mi desayuno mañana Que rico terminar mis clases Y saber que me puedo quedar aquí descansando Porque alguien me va a hacer mi desayuno Suscribiéndote al canal de la Academia Centroamérica en YouTube Eres el primero en saber las noticias de los chicos Así que ¿Qué esperas? ¡Suscríbete ya!